Bonsoir en merci Bueno pues Gloria Lazo nace en España Muy jovencita se une a su esposo Guillermo Lazo a los 16 años de edad Guillermo tocaba la guitarra y ella toma el apellido precisamente de su esposo Y por eso se hizo llamar Gloria Lazo Bueno pues ella se va con su esposo a Madrid Y ahí empiezan a tener cierto éxito Graba dos temas que le provocan una gran popularidad y otros más De ahí decide irse a Francia Y tiene un éxito extraordinario en Francia Uno de sus temas llega a vender un millón de copias Imagínense en esa época Bueno era realmente algo extraordinario Llega a tener tanto éxito Que incluso le graba varios temas mexicanos Que los hace populares en Europa De ahí su amiga Edith Piaf Pues le recomienda que pues venga a México Porque Edith Piaf también vino a México Porque aquí se escuchaba mucho su música Viene a México Se enamora de este país Y durante muchos años se queda Luego vuelve a viajar Graba en varios lados Y finalmente regresa a México Y aquí se queda en Cuernavaca Hasta que Dios la llama Vamos a conocer su historia Que fue de Gloria Lazo Gran cantante española Que triunfó en México Con la canción Buen Viaje Considerada como una de las últimas divas De la canción internacional A quien a lo largo de su carrera Se le conoció como La voz romántica del bolero La voz de oro O la reina de la música latina en Francia Nació en Villafranca del Panadez, España En 1922 Gloria Lazo en realidad se llamaba Rosa Vicenta Monserrat Coscolín Figueroas Quien siendo la mayor de cuatro hermanos Se casa muy joven Con apenas 16 años Y en plena guerra civil Con Guillermo Tejero Benito Militar y guitarrista ocasional La pareja tuvo tres hijas de esta unión María Rosa, María Isabel y Rosa María Gloria Lazo tomó el apellido artístico Del que utilizaba su marido Como guitarrista Guillermo Lazo Desde muy joven Gloria destacó por su voz Con el apoyo de su padre Cantó en el coro de la iglesia Y actuó en algunas fiestas locales En los alrededores de Villafranca del Panadez Trabajó durante un tiempo como enfermera Y a partir de mediados de la década de los 40 Gloria Lazo y su guitarrista Guillermo Dan sus primeros pasos artísticos En los escenarios de varios cabarets de Barcelona Y luego en Madrid Donde se instalan a partir de 1943 Fue en Madrid Donde siendo presentadora de radio De un espectáculo de variedades En la cadena SER Obtuvo sus primeros éxitos Con Bésame en la noche Y Malba Rosa de Fernando García Morcillo Por eso espero la noche Llena de ilusión y el alma En 1954 Hablando muy poco francés Se mudó a Francia En compañía de su esposo Guillermo Descubierta por Maurice T.C. Director artístico de Paté Marconi Gloria no tardó en firmar un primer contrato Con esta discográfica Y grabar un disco que incluía Extranjera en el paraíso Canción que obtuvo un éxito Sin precedentes para la época Ya que se vendieron un millón de copias De esta manera Despegó como artista Colocándose muy pronto a la cabeza De la conocida Sala Olimpia de París Donde totalizaría Más de 30 presentaciones A lo largo de su carrera En el año 1955 Triunfa con Amor, Castañuelas y Tango En 1957 Popularizó Buenas noches mi amor Y en 1958 Su gran éxito Buen viaje La carrera de Gloria Lazo Seguía una trayectoria meteórica Impuso en Europa Canciones mexicanas Como El soldado de Levita La cigarra Guadalajara Dos arbolitos Y Veracruz De esta forma Internacionalizó A los autores mexicanos Entre ellos Armando Manzanero Con su tema Ahora Que fue un éxito en Francia Y el primer tema En grabarse fuera de México En otro idioma Creo que fue cuando me graba Usted una canción Que se llama Ahora ¿Puede ser? Ahora Ahora Y me la hizo usted en francés En francés En francés Y tuvo mucho En 1962 Dejó Francia Para iniciar una nueva carrera En México Que se tradujo En una gran popularidad En toda Latinoamérica Luego de que su amiga Edith Piaf Se lo sugirió Ya que sus discos Eran un éxito En el país azteca Durante los siguientes 20 años Se consagró Entre el público mexicano Ofreciendo recitales En todos los teatros Foros Y centros nocturnos Del país Época en la que El presidente de México Le otorgó La nacionalidad mexicana Gloria Lazo Cantó con grandes orquestas Entre ellas La de Paul Muriard Y Fran Purcell Además Sus canciones Fueron temas de películas Como Romeo y Julieta En 1985 Se marcha de México Con rumbo a Francia Para actuar En el afamado Olimpia de París Ahí decide quedarse 10 años más Ofreciendo recitales Y grabando Varios compactos Retorna a México En 1995 Con un éxito Arrollador En ese tiempo Surgen homenajes Presentaciones Y nuevas grabaciones Como el disco América Con canciones Del autor español José Luis Perales Su más célebre canción Quizás sea Luna de miel Del compositor griego Mikis Theodorakis Y con letra en español Del poeta Rafael de Penagos Mi vida llama Tu vida Y busca Tus ojos Otras canciones Suyas muy significativas Son Amor no me quieras tanto Historia de un amor Y ahora Durante sus últimos años Gloria Lazo Viajó constantemente Entre México Y Francia Ofreciendo conciertos Y grabando discos Entre ellos Canciones de amor Y sus grandes éxitos En el 2005 En México Y Francia Respectivamente El 11 de noviembre Del 2005 Realiza su último concierto En el Teatro Cine Morelos En Cuernavaca, México Sitio que adoptó Para radicar Y donde murió De un ataque cardíaco A los 83 años de edad Sus cenizas Fueron depositadas En la Catedral de Cuernavaca Cabe mencionar Que la cantante Gloria Lazo Grabó más de 3.000 canciones En diversos idiomas Y países Y su repertorio Abarca unos 400 álbumes Dejando así Un gran legado En la música del mundo Y desde muy chiquita Cantaba los tancos De Cando Gardel Por los pasillos De la casa de mi abuela Y bien Si deseas saber más De alguna famosa O famoso Escribe en los comentarios Y si te parece interesante Este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete A este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!